Saludos, buenas tardes. Melvídeo Santos, director de Sabaleta I y Sabaleta I, la E3. Señor director, me gustaría en resumen que usted nos hablara del proyecto que lleva el FEDA en conjunto con el Plan de Desarrollo Económico de San Juan. ¿Y qué está abarcando? ¿Por qué no está abarcando algunos? Por ejemplo, el FEDA no está abarcando algunos distritos municipales. Bien, vamos a comenzar por lo de atrás. El FEDA no es una institución pequeña. Oye, Sabaleta, el FEDA no es una institución pequeña y no tenemos foro para estar en todos los lugares todo el tiempo. De hecho, a pesar de los pequeños, somos los que van abarcando muchos lugares. Por ejemplo, yo vengo de Puerto Corto, ayer estuve con el Llano. Y vamos a hacer todos los lugares, pero no podemos, en la ceiba, no podemos llegar a todo. Ahí tenemos la remota de suerte, no va a estar la invitación. Ahora, con el Plan de Aguante, tenemos unos proyectos, porque nosotros nos apoyamos el Plan de Tadaco, por ejemplo, de la parte de Tadaco. Nos estamos trabajando juntos. Vamos a trabajar el propio con el Plan de Tadaco. Vamos a trabajar el tema de la ganadería. Y yo voy a trabajar el plan de Tadaco. Y yo voy a trabajar el plan de Tadaco. Vamos a trabajar el plan de Tadaco y la Cámara. Y yo voy a trabajar el plan de Tadaco. Y yo voy a trabajar para centrar en la parte de Tadaco. Y así lanzamos a la comunidad y también lanzamos a la comunidad y también lanzamos a la provincia. Esa es la principal problema que tenemos la madre a la madre y casi en todo el país. Y es que no tenemos implicaciones de organizaciones actuales. En el ámbito comercial y en el ámbito comercial, y es lo que da la comunidad de los proyectos. Y es lo que pasa trabajando en el país para recibir de esas organizaciones y también con lo que es la salud. Gracias.